El presupuesto municipal es la expresión cifrada de todo aquello que se pretende realizar en un periodo de tiempo. Todas aquellas acciones que se traducen en números y que se traducen en cuantías, con lo tanto es un documento que es la guía del programa de gobierno para el próximo año. Hoy Los Realejos está de enhorabuena. Un municipio que con 36.824 habitantes presenta un presupuesto récord. Alcanzamos una cifra por primera vez en la historia de esta casa de 35.013.000 euros. Nunca antes el Ayuntamiento de Los Realejos había podido presentar estos números que sin duda alguna tocan el techo presupuestario del municipio de Los Realejos. Una evolución presupuestaria que entre el año 2019 y el año 2023 hemos pasado de 30.300.000 euros a 35 millones de euros. Como ven, un incremento bastante notable y además fruto del trabajo consensuado y el detalle que se ha venido realizando durante los años pasados y especialmente también este año desde el área económica. Es un presupuesto desde luego que crece y que a mí me gustaría que vieran esta curva y que apreciaran realmente esta curva que dice mucho de un periodo de pandemia que hemos sufrido a partir del año 2020 y el año 2021 en el que evidentemente hubo una recesión en todos los aspectos, un parón de la economía y que se tradujo evidentemente también en las cuentas de las administraciones públicas. Vemos en esta curva como esa repercusión de la pandemia se recupera en esa evolución tendente de una manera bastante notable. Es decir, esta curva nos viene a decir que el Ayuntamiento de Los Realejos y este municipio ha superado esa crisis de la pandemia. Hemos afrontado unos tiempos bastante complicados pero con una evolución que ha sido absolutamente regular. Esa curva nos indica efectivamente que el trabajo se ha hecho de manera correcta, que el bache se ha superado y que por primera vez hemos podido y hemos llegado a cumplir también esas expectativas que veníamos trabajando desde que ostentamos el gobierno de este municipio. Presentamos hoy unas cuentas que nos hablan de 35 millones 13 mil euros con un incremento de más de 3 millones 600 mil euros con respecto al pasado año. porcentualmente un 11,73% con respecto a las cuentas que presentamos el pasado año. Y además con una cuestión muy importante y es sin subir los impuestos. Nuestro compromiso siempre ha sido mantener la presión fiscal de los relejeros y de las relejeras en un nivel pues bastante contenido y muy por debajo de la media de los municipios que tenemos por esta zona en la comarca. Y esto lo hemos hecho con ese compromiso que firmamos desde el primer día donde habíamos dicho que no íbamos a tocarle el bolsillo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y ese es el compromiso en el que también en el día de hoy nos comprometemos a mantener a través de esos presupuestos que como bien digo han sido aprobados en esta mañana y que dan el pistoletazo de salida a la gestión del próximo año. Decir también que somos creo de los primeros ayuntamientos que aprobamos los presupuestos y esto nos va a permitir tener vigentes las cuentas a partir del 1 de enero del próximo año tras la exposición pública de los mismos. Como bien decimos intentamos y lo demostramos no tocar los bolsillos a los vecinos y a las vecinas de este municipio dentro también de un marco de crisis económica importante en un periodo de inflación notable derivado de los últimos meses y que nos ha hecho también asumir un sobreesfuerzo en este sentido. Y cuando hablamos de no subir los impuestos hablamos también de que siempre hemos intentado aliviar de alguna de las maneras alguna de las cuestiones en lo que es la carga impositiva de los mismos con lo cual este presupuesto también incluye determinadas bonificaciones fiscales que vienen a dar continuidad a las bonificaciones que hemos puesto también en marcha los años anteriores. En este caso y como novedad este año presentamos la bonificación del 50% del impuesto de construcciones y obras y el 50% de la contribución por la instalación de placas fotovoltaicas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del próximo año todos aquellos vecinos y vecinas empresas entidades que quieran instalar o que instalen estas placas fotovoltaicas tendrán una reducción pagarán la mitad de la contribución y tendrán una bonificación del 95% del impuesto de construcciones y obras. Pero además también implementamos lo que va a ser el 75% del impuesto de rodaje para los vehículos híbridos y que utilicen en este caso biocarburantes eléctricos es decir para todas aquellas personas que hayan adquirido un vehículo eléctrico y lo tengan en funcionamiento pues tendrá un 75% de la bonificación del impuesto de rodaje. Pero es que además modificamos esa ordenanza de vehículos antiguos en la que por primera vez vamos a hacer un añadido a esa ordenanza fiscal en la que vamos también a bonificar ese impuesto de rodaje al 50% a los vehículos históricos de más de 30 años. Estas tres medidas de ahorro impositivo en los ralejos estarán efectivas a partir del próximo 1 de enero. Como bien decimos unos presupuestos que ponen de manifiesto una voluntad clara de incrementar el gasto social una voluntad clara de continuar apostando por la inversión a través del plan de barrios un presupuesto que pone de manifiesto nuestra intención también de incrementar de manera notable todas aquellas medidas dirigidas al fomento del empleo del tejido empresarial y productivo de la localidad y es un presupuesto que nos va a permitir también incrementar todas y cada una de las áreas de gestión de esta casa todas y cada una de las áreas tendrán un presupuesto muy superior al de años anteriores esta mañana también aprobamos la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento de sus empresas públicas y de la gerencia también de urbanismo una relación de puestos de trabajo acordada por la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras con el apoyo de los representantes de los trabajadores en los que también hacemos una apuesta clara por el capital humano estamos hablando de números pero esos números no es suficiente para hablar de gestión de obras de inversión lo más importante de una administración también es apostar por las personas que trabajan en la administración el año pasado hacíamos un incremento importante de las plazas que se han cubierto en este ayuntamiento de dotar de más personal a cada una de ellas y este año también nuestra voluntad así se ha aprobado también en esta mañana es reforzar todas aquellas cuestiones que acordando con los trabajadores y las trabajadoras se creían oportunas estos presupuestos también incluyen hay que decirlo por descontado el incremento salarial no solamente del 1,5% previsto en los presupuestos generales de este año sino además del 2,5% estimado para el próximo año con lo cual las partidas que van a estar destinadas a lo que es el capital humano de este ayuntamiento crecen también de manera notable decirles que es un presupuesto en el que hemos venido trabajando desde hace ya varios meses y que yo aprovecho la ocasión para felicitar y agradecer desde luego el trabajo que se ha hecho de manera transversal con todo el personal municipal especialmente desde el área de Hacienda y el área presupuestaria bueno ya decía el alcalde que nos encontramos ante el presupuesto más importante de toda la historia de esta casa superando esa barrera de los 35 millones de euros y a mi me toca hacer ese reparto lo más equitativo posible de esta tarta y ahí es donde empiezan las discrepancias pero tenemos claro cuáles son los objetivos que tiene este grupo de gobierno desde que entramos pues en esta administración marcada la senda marcada el camino y estructuramos estos 35 millones en cuatro grandes grupos en cuatro grandes grupos comenzamos con el gasto social el gasto social creo que es una de las patas más importantes que tiene esta administración donde este año superamos la cifra de los 6 millones de euros una cifra también histórica que dará cobertura a muchas personas a muchos colectivos en definitiva a todos aquellos que lo están pasando francamente mal queremos ser el paraguas de toda esa gente decía el alcalde que en los años anteriores había una contracción importante del presupuesto en cuanto a los ingresos y aún así hicimos un esfuerzo importante en incorporar todo ese ahorro todo ese remanente para no dejar a nadie detrás y creo que este grupo lo está consiguiendo y no va a ser menos en este presupuesto 2023 hablamos de bueno pues que este gasto social lo componen diferentes áreas podemos hablar del área de bienestar social con un crecimiento de un 17,61% pero también tenemos diferentes áreas dentro de este bloque como son discapacidad como es el área de infancia también el área de igualdad el área de mayores o participación ciudadana como pueden ver todas tienen un crecimiento porcentual importante en el que queremos poner todos los esfuerzos y claramente queda reflejado en este presupuesto decíamos que a nivel porcentual supera esa barrera del 17% justamente un 17,23% del presupuesto total pero bueno decía el alcalde antes que también hacía mención a toda esa RPT esa relación de puestos de trabajo y yo permítame que haga una mención especial al capital humano el año pasado decíamos que hacíamos la mayor inversión en capital humano pero es que este año seguimos apostando firmemente por las personas creemos que todo lo que se invierta en mejorar todo el activo que tiene esta casa no lo llamamos gasto para nosotros seguir haciendo una inversión porque eso significa que repercute de la mejor manera en los servicios que se prestan a todos los ciudadanos de los reales y mientras sigamos gobernando seguiremos apostando por tener un personal adecuado óptimo para los servicios que presta esta casa pues ahí podemos ver que tenemos una cifra que llega a los 11.658.000 euros es decir una cifra importantísima un 4,73% más que el año anterior aquí decir que permítame que haga una puntualización y un agradecimiento en este punto porque creo que han hecho desde el área de personal un trabajo exquisito desde la compañera también de servicios generales Noelia y todo su equipo donde ha costado mesas de negociación con diferentes sindicatos etcétera etcétera y donde creo que han sacado un buen acuerdo para esta casa pero otro de los bloques importantes hablábamos de gasto social hablábamos de capital humano y otro de los bloques importantísimos para este grupo son las inversiones inversiones que superan la barrera de los 3 millones de euros donde hay que destacar pues como siempre nuestro plan de barrio nuestro plan de barrio nos da muchísimo el plan de barrio que llega a todos y cada uno de los rincones de este municipio como bien saben un municipio muy disgregado con lo difícil que es la inversión intentar repartirla y sobre todo con un reparto equitativo eso hay que decirlo donde cada vez que nos toca centralizar donde repartimos o esposamos estos 2 millones 75 mil euros queremos que sea de una manera equitativa y es mucha la inversión que se hace en todos y cada uno de los barrios y permíteme que aquí puntualice una cuestión importante esto se va a nutrir también porque este año 2023 continuamos con esa suspensión de las reglas fiscales que nos dice esto que vamos a poder seguir contando con nuestro ahorro un ahorro significa que tenemos una economía saneada hasta este momento y que el próximo año volveremos otra vez a incorporar si fuese necesario sobre todo en aquellos proyectos de gran calado y que queremos acometer hablo de memoria alguno como ese proyecto en el parque de ocio infantil en la zona de los potreros o el polideportivo código del alto que tendrán unas dotaciones económicas bastante cuantiosas y que seguramente se financiarán con este remanente de tesorería pero hablar de inversiones también es hablar de las que se hacen en nuestros centros educativos en nuestros colegios hablamos de que llegamos cerca a los 600.000 euros la inversión que se va a hacer en mejorar nuestros coles una cifra también histórica una cifra que va a mejorar ya no solo la parte de instalaciones eléctricas que estaban bastante obsoletas sino también mejoras en las aulas y así nos las han ido demandando todas las AMPA y también el profesorado también vamos a incorporar un proyecto importante que también se financiará con remanentes de tesorería y es la mejora de todos y cada uno de los parques infantiles en todos los centros educativos una demanda también de todo el colectivo y que se hace ya necesario para adaptarlos y que tengan unos parques en condiciones bueno y otra de las patas de las cabezas tractoras en los que hemos un poco distribuido este presupuesto son los servicios seguimos apostando por unos servicios de calidad la empresa pública Realcer y Acuare supera la barrera de los 9 millones de euros una cifra histórica una cifra que apuesta por los servicios de calidad unos servicios óptimos y queremos que sean la imagen fiel de lo que pretende este grupo cumplir unos objetivos claros por y para la gente y que se vea en detalle que estos servicios que se están prestando son de máxima de máxima calidad contamos con 152 personas aproximadamente entre la plantilla de Acuare y Realcer una plantilla que se viene nutrida también con aquellos planes de empleo que también nos vienen de pues eso pues del gobierno nos vienen también ayudas o personas que se incorporan a trabajar de manera temporal y que sirve también para mejorar o darle como digo calidad a los servicios podemos ver que la empresa Acuare bueno buscamos pues mejorar el suministro y el abastecimiento de agua mejorar toda esa red de alcantarillado también ese ciclo integral del agua también la empresa pública de servicios esa mejora que hacemos continuamente en el mobiliario urbano en nuestro parque móvil los contenedores el alumbrado público obras de mantenimiento en definitiva muchos servicios los que se prestan y permítame que también puntualice todo esto sin tocar ninguna de las tasas que estamos haciendo ni en la basura ni en el agua y digo esto porque sabemos el momento en el que estamos un momento inflacionista importante y no queremos seguir metiendo la mano en el bolsillo de nuestro ciudadano que no queremos que no queremos